El día de hoy siendo aproximadamente las 9 y 15 de la mañana, la Policía Nacional es alertada acerca de un hecho donde resulta lesionado por arma de fuego un taxista. De inmediato se coordina el traslado a un centro médico asistencial donde minutos después lamentablemente pierde la vida. De inmediato se desplegó todo el componente de policía judicial y de inteligencia para establecer los móviles de este lamentable hecho. Logrando evidenciar cámaras de seguridad, entrevistas a testigos presenciales donde logramos descartar en primera instancia que se haya podido tratar de un atraco o un robo en atención a que se evidencia de que estos dos sujetos sin mediar palabra atentan contra la integridad de este transportador. Asimismo se logra evidenciar e identificar a la víctima como el Quim Fernando Álvarez Villarreal de 28 años de edad, oriundo del distrito de Barranca Bermeja. Gracias.